Hola chicas, bienvenidos a nuestro podcast sobre el modernismo. Somos los estudiantes del perfil de IDOMA. Hemos hecho un podcast para ti. Un podcast sobre el tema del modernismo. ¿Qué significa modernismo y especialmente las obras más importantes aquí en Barcelona? La capital del modernismo. ¿Y dónde estamos ahora? Los primeros pensamientos de la gente sobre Barcelona muchas veces son las ramblas, sangría y las playas bonitas. Pero también es una ciudad muy famosa de la arte, la cultura y por supuesto el gran modernismo. ¿Cuál es la definición de modernismo? Modernismo puede aplicarse a muchos diferentes tipos de cosas. Por ejemplo en arte, literatura, religión y otros temas. Pero ahora vamos a hablar sobre el modernismo en la arquitectura del siglo XIX. Las características del modernismo son las líneas curvas y asimétricas y también la influencia de la naturaleza en sus formas. Se puede explicar el modernismo como un arte nuevo. Está influyendo de formas nuevas, pensamientos nuevos y materiales nuevos. Los artistas querían crear algo nuevo y modernos. También los arquitectos fueron influidos por los hechos históricos de la época del siglo XIX. La moda y las características eran formas curvas, líneas asimétricas, decoración floral de la naturaleza con muchos diferentes colores. Las materiales son piezas de cerámica, hierro y madera. Una de las técnicas más características del modernismo es el mosaico, como también llamado trencadiz. Otras artes influenciadas por el modernismo fueron mobiliario, joyeras y pintura. El modernismo aquí en Barcelona puede ser vinculado a un objeto político y económico. El modernismo aquí está, una cosa muy importante por los catalanes, obras, arte y edificios cuales muy significativos por la gente catalana. Arte que ha representado su escultura y la vida aquí. En España, durante esta época, gana mucho dinero de las industrias como resultado del crecimiento económico. Pero también es importante saber el fondo verdad y el fondo más oscuro sobre el tema del modernismo. España no solamente gana dinero de las industrias. El modernismo aquí en Barcelona también está construido con dinero que viene de las colonias. Los españoles han conseguido mucho dinero de los recursos de los países que han conquistado y de la explotación de la gente nativa que trabajan como esclavos para los españoles. La buena economía resulta en el modernismo y los españoles podrían crear el arte nuevo en los diferentes edificios en la ciudad. Por ejemplo, iglesias, hospitales y palacios de música. Los mayores representantes del modernismo son Antoni Gaudi, Luis Domenech y Montaner y Josef Poich Cadeffal. Y vamos a verlos ahora. Gracias. Gracias.